Millonarios se enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil en un duelo inédito por la fase 3 de la Copa Libertadores, pero quizás te has preguntado cómo le ha ido a Millonarios en la Copa Libertadores frente a equipos brasileños. Antes de empezar te agradezco por estar acá en la página embajadora y te recuerdo suscribirte y activar las notificaciones para no perderte todo lo que está por venir sobre Millonarios. Era 1963 y Millonarios acudía a su tercera participación en la llamada entonces Copa de Campeones. Sin lugar a dudas esta fue una de las peores presentaciones de Millonarios en la historia de la Copa, puesto que en la ronda eliminatoria solo logró sumar un punto y no marcó ningún gol. Luego de empatar 0-0 y perder por la mínima Antalianza Lima, Millonarios ya eliminado enfrentó a Botafogo de Brasil. Desafortunadamente Millonarios perdió dicho encuentro con un 2-0 en contra. Sin embargo, pese a estar eliminado debía jugar el partido de vuelta en Brasil, pero no decidió viajar por no tener ninguna oportunidad de pasar a la siguiente ronda. Por ello, Millonarios en acuerdo con el Botafogo debió desembolsar a la Comebol una suma de 4.500 dólares para la época. Para 1974, con más participaciones y experiencia previa en la Copa Libertadores, Millonarios realizó una de sus mejores participaciones en la historia de la Copa, tras llegar a semifinales donde quedó a dos puntos de Sao Paulo en el triangular para acceder a la gran final. El 8 de septiembre de 1974, Millonarios se enfrentó en el Campín a Sao Paulo. Dicho encuentro, Millonarios y Sao Paulo empataron 0-0, en un compromiso donde las oportunidades fueron escasas. En el partido de vuelta, Millonarios realizó una pobre presentación en donde salió goleado 4-0 frente a Sao Paulo en el estadio Paquembu. Los goles fueron de Rocha al minuto 11, Terto al minuto 26 y 25 y Piau al 73. Llegamos al nuevo milenio y Millonarios regresaba a la Copa Libertadores 16 años después luego de haber roto una racha de 24 años sin ser campeón. Millonarios enfrentó nada más ni nada menos que al campeón vigente de aquella Copa Libertadores, al Corinthians, en donde perdió los dos duelos que disputó. El primero por la mínima 1-0 en Bogotá y en Brasil se llevó un 2-0 en contra. Para 2017, Millonarios se enfrentó al Atlético Paranaense por la fase previa de la Copa, en donde perdió 1-0 en la ida en tierras brasileñas y en la vuelta ganó 1-0 forzando la serie a los penales, en donde lastimosamente perdió 2-4. En 2018, luego de haberse coronado campeón de la clausura 2017, enfrentó nuevamente al Corinthians en fase de grupos, en donde empató 0-0 en el Campín de Bogotá y ganó 1-0 en tierras brasileñas. Su último y más reciente duelo fue en el 2022, donde enfrentó en la fase previa al Fluminense, en donde perdió los dos compromisos, en la ida 2-1 en contra en el Campín y en la vuelta 2-0 en contra en tierras brasileñas. En total, ¿cómo crees que le va a ir a Millonarios frente a Atlético Minero? Te leemos en la caja de comentarios.